Regresamos a Puebla, directamente a los límites con el estado de Veracruz, porque continúa el caos y la desesperación en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de las cumbres de Maltrata. Siguen los trabajos para quitar del camino toneladas y toneladas de tierra que cayeron por un deslave que ocurrió el pasado sábado. Las autoridades informaron que no hay fecha para que quede solucionado este problema. Lo que sí hay es una maquinaria pesada ya trabajando en esta zona, pero la información no es alentadora ante la posibilidad de un segundo deslizamiento de tierra. Por si fuera poco, las autoridades pretendían abrir un paso provisional, sin embargo, al realizar estas maniobras, rompieron accidentalmente las mangueras que surten de agua a comunidades de la zona, así que esta opción fue suspendida. Los propios choferes que están ahí atrapados dieron a conocer esta información a través de las redes sociales. Mientras tanto, Capufe también determinó que no es viable habilitar un carril a contraflujo en el sentido a Puebla luego de realizar revisiones técnicas con autoridades de transporte y especialistas en vialidad. Por otra parte, la ruta alterna es que por las cumbres de Aculcingo también está saturada con neblina e inseguridad. Han ocurrido accidentes como el que ve en pantalla, en el que un tráiler se quedó atorado. Se habla de que hay filas de hasta 32 kilómetros. Imagina usted, para que dimensione el problema de lo que están pasando todavía estos cientos de vehículos y los transportistas, los conductores que los llevan. Y esto que ocurre en la autopista Puebla-Urizaba desde el sábado no es un evento aislado. En México el 75% del territorio es montañoso, lo que incrementa el riesgo de que ocurran derrumbes y deslaves. Hay factores condicionantes como la morfología del terreno, el tipo de roca, el flujo de agua a través de las laderas y la vegetación del sitio. También hay que decirlo que en México desde hace muchos años, en temas de infraestructura, pues nos hemos dedicado a rodear cerritos. Cuando vemos terrenos con estas características, rodeamos cerritos con todo el riesgo que implica, primero, para el ecosistema, por supuesto, porque lo destruimos y porque quitamos tierra de donde la vía, que eventualmente, pues esas tierras, esas rocas, ese lodo, se quiere volver a acomodar en el lugar en donde estaba. Y el riesgo de que muchas de nuestras carreteras tienen ahí un alambrito, que creen que con eso van a poder hacer algo cuando las lluvias se ponen fuertes y hay deslaves. Hacia Veracruz, hacia Acapulco también es una zona llena de deslaves. ¿Qué hacen en otros lugares con más presupuesto? Por supuesto, pues levantan puentes. Vea lo que hace Estados Unidos, tiene mucha morfología de terreno parecida a la nuestra en algunas zonas, son muy boscosos allá, también de muchos cerros. Ellos no rodean los cerritos, ellos levantan puentes y ahí tienen carreteras enormes, que son sus autopistas, superpistas, creo que les llaman los estadounidenses, y dejan al ecosistema, a las montañas y a los árboles como están. No les andan haciendo esa rodeada de cerritos que nosotros hacemos y parece ser vamos a seguir haciendo. A todo esto que tenemos en México se le suman las lluvias torrenciales, el deshielo de los volcanes, la erosión y por supuesto la influencia de la actividad humana al realizar cortes o excavaciones, como le decía, para construir estos caminos. En Puebla hay dos zonas de riesgo ubicadas en la Sierra Norte y en la Sierra Noro Oriental. Los reglamentos de construcción de Puebla, por ejemplo, el que fue editado en este año 2024, mencionan sobre amenazas, sobre riesgos y mencionan fenómenos de inestabilidad de laderas, fenómenos de sismos, pero este tipo de reglamentos ha omitido la construcción en zonas montañosas. Es un tema que en México no existe ningún reglamento en regiones montañosas.